Música Muy buenas como estan? Bienvenidos a otro video tutorial de Minecraft Y en este video les propongo enseñar el mod de Battle Gear 2 mod Que este mod les agrega como estan viendo es esta cosita Que me agrega que tenga dos animaciones en esta mano Pero creo que el arco siempre es asi Asi que mejor nos vamos hacia F1 F5, F5, F1 Que te agrega estas dos cositas que estan viendo Que con el click derecho puedo pegar y con el otro click derecho puedo pegar Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, izquierdo, izquierdo What? Izquierdo, izquierdo, izquierdo Esto no hace daño o what? Ah no si se hace, pero debo que estara muy cerca Bueno que les agrega este mod que al momento de apretar el R Cuando vayan entrando les va a salir esto asi Pero al momento de apretar la letra R se dirigirán al menú de estas dos cosas que son Que al momento de pelear contra un mod Mira les voy a enseñar Mira como me voy a pegar y me puedo cubrir Y casi no me hace daño porque me estoy cubriendo Con mi este Churizo Ay que sucia Bueno No me funciono, creo que Que los slimes son muy poderosos Pero les agrega este mod que al momento de irse a su inventario Y darle aquí les va a salir esto Y tendrán estas dos opciones de ponerles Y pues aquí como ponen su escudo Pueden poner aquí su escudo y otra arma Pero yo lo quiero poner asi Asi estaria bien Y el arco no necesitan que ponerle algo Solo que necesitan estas flechas Miren me voy a salir de este modo Que es algo rarito Deben que venirse aqui Deben que buscar las flechas Miren les voy a enseñar sus crafteos Eh nos vamos para aca Para aca Esto no se preocupen que se vea asi No son cosas muy interesantes Pero lo arreglaran en un futuro Como esta apenas la La version apenas como que salio para esta Minecraft Pues esta si la version Pero pues podemos tener estas formas de galletas Les enseñare sus crafteos Como se van haciendo cada flecha Ahi le van poniendo pausa para que vean La que para mi parecer Esta es la que mas me gusta Estas dos Que son estas Y la de galletas Pues se hace con galletas Y como se hace estas cosas Se hacen asi todas Todos se hacen de esta misma forma Miren como me salgo Asi Esta se hace asi Y esta se hace asi Y para que se ocupa esto Son para estas cosas Que aqui pueden ponerle Y aqui te enseñara para que sirve Osea Osea todos se hacen igual Si es de la misma forma Pero con diferentes materiales Como aqui es de oro De hierro Todos se hacen de la misma forma Y de piedra Y de oro pues no No se Y este como se hace Este no tiene crafteo Esta si se hace Y para que sirve esto Lo vamos a tomar Esta para hacer armaduras Que con esta se pueden hacer Las armaduras Que son estas Pero están este Osea no tienen Esa cosa Asi como se hace este Sus escudos Es preferible que lleven Uno de diamante Y vamos a agarrar Estas dos flechas Que son estas Y estas Y tambien estas Para que tambien estas Estan Dos Y solo lo que deben hacer Allí es de noche Deben que irse a su Este Le dan aqui Y aqui ponen las Las flechas que quieran Y como por ejemplo Yo solo quiero estas tres O cuatro Ya que son cuatro Quiero cuatro Pero una vez hecho esto Ya no pueden Como se dice Sacarlas de su De esta De este morralto Y asi que nos vamos Otra vez hacia nuestro menú Nos vamos para aca Le damos aqui Y ponemos nuestro Argo No necesitan un arco Del mod Solo es un arco normal Y para irse a su menú De estas cosas Le dan a R Y aqui como ven Aqui esta esto Y pues ya la apuntan Y la apuntan Y si le cambian Pues se cambian de arma Pero para cambiarse De esta arma Le deben quedar en la letra Z Para cambiar de 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 estas Como aqui me voy a ir hacia alla Esto es lo que hacen Estas flechas Y me teleporto Hacia alla Y vamos otra vez Para aca Tambien ahora vamos Hacia las cestas Que son de fuego Que hacen que Se prenda el enemigo Logico Ahí como estan Pim 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 A la oveja A la oveja Si le di Y esta Que no se caga De estas galletitas No pues nada Y este seria Y este seria el mod Que les agrega Este nuevo inventario A su A su Como se dice A su minecraft Y pues como ven Tambien es algo Rapido para estar aqui Y algo nuevo En minecraft Ya que en minecraft Como si no tienen nada Miren les voy a enseñar Si no tienen nada Se les ve su Sus dos manos Como ven Pim Pim Y este es algo Que no se le de a su minecraft Que tenga dos manos Y este seria el mod Y asi que vamos a A ver la instalacion De este mod Porque Ay Porque siempre digo eso Vamos a hacer la instalacion Del mod Ya vieron cuanto les quito Cuanto quita esta arma Los mata de un golpe No me quedes en ridiculo Los mata de dos golpes Y bueno Este seria el mod Vamos a ver la instalacion Del mod Y vamos a hacer Su instalacion De este promo Bueno pues aqui Ya estamos con la instalacion Del mod Les dejo el link En la descripcion Y aqui Si quieren ver Sus crafteos Aquí se los muestra Solo les dan aqui En click de mostrar Y aqui se dirá Todos sus crafteos Del mod Y una vez que llegan Veo sus crafteos Algo que les haya interesado Por aqui Pues se bajan Para aca abajo Necesitan minecraft force Aqui esta para las versiones Que ustedes quieran Y descargan tambien Su version que quieran De aqui de este mod Y como yo voy a descargar Esta Esperan 5 segundos De publicidad 5 segunditos Y le dan Sertar publicidad Y le dan Descargar Bueno me quedo aqui Porque luego Con el otro video Lo hice bien loco Mira ahi esperamos Porque luego tambien Les enseño como descargarlo Porque luego tambien Me dicen que tienen Que tiene virus El mod Y es asi de Y es asi de Este le dan Aqui en Y aqui como les da Este tipo de archivo Es dañado De tu ordenador Quiero descargarlo Si te dice No se porque Es por el antivirus Que tengas No se No se porque dice eso Pero le dan Descargar Y como ven No tiene Ningun virus Es el mod Y una vez Hecho esto Lo pasan A su escritorio Para que sea mas facil Su instalacion Y ver donde esta Y se van a inicio Ponen por ciento App data Por ciento Su carpeta Ramming O si no Aquí tambien Le pueden También le pueden Poner aquí Por ciento App data Por ciento Por si tienen Windows 8 Y asi no Que no Que no sepan Como buscar Pues ahi le dan Y ya A ver otra cosa Aqui tambien Si no tiene una carpeta Llamada mods Este La pueden Osea la pueden crear Le dan click derecho Le dan nuevo Y la crean mods Porque tambien me han dicho Que no le sale Y asi le ponen mods Pero pues no le pongan No le ponen mods Como la normal Solo le puse asi Para dar un ejemplo Si se les crea No No se les crea En otro lugar Y ya solo agarran Su mod Y lo avientan Hacia aca Y ya tendran Su mod instalado Y van hacia Su ejecutador Le dan play Y le dan play Esperan que cargue Su barrita O como sea Su ejecutador Tienen que tener Mi de Carrefour No se les vaya a olvidar Que les dejo el video O el link De como instalarlo Y esperan a que se abra Su micrafo Una vez que ya les haya salido Mojang ya no les dará crash Mojang que es su salvación Para que no me digan Puta troll Me has jodido Mi minecraft No se los jodí O también Fíjense Si les sale crash O alguna cosa Es porque tienen Un mod No Que sea Mod ladder Pero no se Si hay mods Mods para mod ladder Creo que no No se Y como ven Aquí ya tenemos También una cosa Que se me olvidó De serles que creo También pueden cambiar Sus armas Como por Dos espadas De esto Creo No estoy seguro A ver Si Como ven Pueden tener Como que O sea Pueden tener Un mod llamado Mores Y pues Podrán Este O sea Lo que De la espada Y pues ya los matan Tendrán dos espadas Y pues ya serían Más Opis Porque tendrían Dos armas Y pues bueno Esta sería la instalación Y el revuelo De este mod Así que no se olviden dejar Un me gusta Un favorito Si suscribirse al canal Si es que no lo están Ayuda muchísimo Para el canal Que ya vamos creciendo Un poco más Ya vamos creciendo A lo que Duramos un año Haciéndolo Y bueno No se olviden dejar Esto Nos vemos hasta el siguiente Tutorial Chau Chau